13 grados 2 la temperatura en este momento, 88% de humedad, viento que predomina del sector sur. Vamos a ver cómo va a estar el resto de la semana, teniendo en cuenta que se viene un fin de semana especial por las elecciones. 11 grados la mínima para el viernes, 17 la máxima. Mañana vamos a amanecer con neblina. ¿Se acuerdan esa neblina que dejamos atrás hace algunas semanas? Bueno, va a volver para el viernes. Un viernes que va a estar cargado de bastante nubosidad. Se espera que se vaya limpiando de a poquito el cielo. El sábado levanta, no solamente la temperatura, sino también que levanta un poco el cielo. Vuelve a salir el sol, sobre todo el sábado en las primeras horas. 10 de mínima, 19 la máxima para el día sábado el viento, que va a empezar a rotar hacia el norte y va a hacer que la temperatura se eleve. Pero este buen fin de semana que vemos acá no va a durar demasiado. Día domingo, 13 la mínima, 23 la máxima. El sábado, ¿qué va a pasar? Va a salir el sol, va a ser un día lindo, sobre todo para las primeras horas de la tarde. Pero a la noche vuelve el viento, las ráfagas de viento van a volver el sábado a la noche. El domingo, con 13 de mínima y 23 de máxima, día de las paso, por supuesto, el día domingo. Ojo, porque alrededor de las 3 de la tarde puede caer alguna que otra gotita. Tal vez no, es una pequeña inestabilidad, no hay probabilidad de lluvias. Va a ser un día donde vamos a ver el sol el día domingo, pero también vamos a tener en cuenta que va a empezar a cargarse el cielo nuevamente de nubosidad. Porque el día lunes vuelve, si bien no bajando la temperatura demasiado, pero vuelven las tormentas. El día lunes 17, la mínima 21, la máxima para el día lunes. Y la probabilidad de tormentas que lamentablemente nos vuelve a acompañar este lunes para iniciar la semana. Un día, un fin de semana lindo. El viernes no va a estar lindo, va a estar todavía muy nublado, con ganas de que el sol salga, pero todavía muy, muy nublado. El día sábado el mejor día del fin de semana. El día domingo va a estar bastante bien, pero se va a empezar a complicar. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa después de tu excelente explicación sobre el tiempo. Vamos a ir a Jerusalén. Perfecto, vamos. Vamos a ver el muro de los lamentos, nada más ni nada menos. Con estas imágenes que observamos ya mismo en la pantalla de Canal 26. Fíjate la cantidad de gente que hay sol en la madrugada, ¿no? Bastante, sí. Muchísima gente así entonces en Jerusalén. Esto es el muro de los lamentos. Ya ven. En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más, no se puede olvidar lo vivido.